Bueno, pues empezamos. ¿Qué enfadado está usted? ¿Usted está que muerde? Bueno, que le han congelado el sueldo. Y encima le han subido el seguro del coche. Bueno, pues va a hacer caso del anuncio y va a llamar a Línea Directa, hombre. Y esto sí, hombre. Esto sí. Siguiente. En un casting de seguros, gana Línea Directa. Cámbiate ya. Llámanos con tu precio de renovación y te lo mejoramos. Garantizado. 902-123-180.